El Cono Sur es un territorio geopolítico de la península ubicada en la zona sur del continente americano, que va desde Paraguay hasta el Cabo de Hornos. Normalmente se añade a este grupo a Argentina, Chile y Uruguay por sus similares condiciones políticas, sociales, económicas e históricas. En algunas ocasiones se llega a incluir a Brasil o Paraguay, pero no suele ser el caso. El Cono Sur es una región donde agrupa naciones que tienen un gran potencial en la política mundial y pueden condicionar ideales y políticas. Entre las principales ambiciones de este grupo está la recuperación de la región antártica correspondiente o de las Islas Malvinas.